Hola, mi nombre es Shanina Dan, soy actriz ecuatoriana, actualmente radicada en Colombia. Llevo cinco años acá trabajando como actriz desde el 2015. Estudié teatro en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Y actualmente estoy trabajando en Operación Pacífico, interpretando al personaje de Paula Gaitán, la Teniente Gaitán. Mi trayectoria electoral empezó hace casi diez años. Como les comenté, llevo cinco en Colombia, proyectos recientes que a lo mejor los pudieron ver en Netflix. Fue Bolívar, en el que interprete a Manuelita Sáenz. También estuve en La Ley del Corazón, que lo pudieron ver por Telemundo. Tormenta de Amor, 2091 de Mundo Fox, etcétera, etcétera. Estoy sumamente contenta de ser parte de este proyecto. Me parece que es un proyecto increíble, es una superproducción. Hay muchísima acción, romance, drama, suspenso, etcétera. Y creo que lo tiene todo para entretener. Y en el caso de mi personaje, es un personaje muy especial. Porque más allá de pertenecer al universo policial, también es un personaje que habla acerca de la aceptación. Es un personaje que habla acerca de aceptarse a uno, sobre todo sexualmente. Paula es una mujer que durante esta historia se da cuenta que a ella realmente le gustan las mujeres. Y es muy lindo el viaje por el que Paula atraviesa. Un viaje de aceptación, de aceptarse a ella. Y de también no juzgarse y no permitir que la sociedad la juzgue. Entonces ese es un poco el rol de Paula en esa historia. Es la mano derecha de Amalia. Es una teniente parca, muy metódica, muy contenida, que sabe controlar sus emociones. No es una mujer explosiva. Más bien todo lo contrario. Es una mujer de pocas palabras, pero de palabras concretas. Y eso es interesante porque anteriormente no había hecho un personaje con esa energía. Que es una energía más contenida, más focalizada. Entonces ha sido una experiencia actoral interesante también. Y sobre todo creo que es hora de que... Y me encanta esto que está sucediendo. Y es la inclusión que existe en las historias. Desde la narrativa ya se incluyen todo tipo de temáticas, todo tipo de personajes. Porque somos personajes reales que existimos. Nuestras historias son igual de válidas que las demás. Entonces la historia de Paula es muy bonita, muy vigente, muy relevante. Y sobre todo habla de un conflicto que no solamente se va a identificar una comunidad. Sino que es un conflicto con el que muchos nos vamos a identificar. Porque todos hemos atravesado de alguna u otra forma el conflicto de la autoaceptación. Y eso es lo linda de esa historia que Paula logra aceptar, aceptarse, aceptar su sexualidad, aceptar la mujer que ama y defender quién es ella ante el mundo. Y sobre todo ante un mundo muy masculino que es el universo policial. Entonces me parece que es un gran acierto de parte de Telemundo incluir estos personajes dentro de sus historias. Porque al final del día se trata sobre el amor. Y la historia de Paula es una historia de amor. De amor con otra mujer. Así como hay historias de amor, hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer. Es una historia de amor. Y creo que eso es lo lindo de este personaje. Sin duda yo tengo muchísimos amigos, colegas de la comunidad LGTB. Y son personas que respeto enormemente. Personas que han luchado tantos años para que se los respete. Para que puedan ellos habitar en un ambiente de mayor tolerancia. Y yo por lo menos soy, apoyo totalmente a la comunidad LGTB. Creo que es una comunidad muy, muy valiente. Que le ha tocado enfrentar situaciones muy duras. Y una comunidad a la cual aplaudo porque hoy en día creo que han logrado grandes objetivos. Y sin duda es una comunidad que respeto enormemente y que aplaudo. Y he conocido personas maravillosas. Tengo grandes amigos, grandes colegas. Personas muy nobles de grandes corazones. Al igual que nosotros. Y yo no siento ninguna especie de diferencia. Yo soy enormemente feliz y orgullosa de personas como Natalia que representan la comunidad latina. Yo creo que sin duda ha existido una especie de estereotipo del personaje latino. Cuando somos, o sea los latinos somos pluriculturales, diversos. Entonces me parece interesante que empiecen, que tú veas en una misma película a un Diego Boneta. Y a una Natalia Reyes. Y los dos representan a la comunidad latina. Creo que es hora de que los latinos nos veamos representados en Hollywood. No solamente estereotipados, sino realmente representados. Creo que también es hora, ya está sucediendo desde hace un tiempo, que le estén dando protagonismo a las historias femeninas. Sin duda, estamos atravesando una etapa muy especial, la mujer sobre todo, en el que ya no estamos siendo simplemente figurantes o figuras en un segundo plano, sino estamos pasando a un plano protagónico. Y me parece muy valioso, sobre todo porque en la vida real, las mujeres tenemos un rol muy importante en distintos ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el hogar, en la pareja, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy interesante cómo están dándole mucha más proyección a la mujer de la que se daba antes dentro de las historias. Yo soy ecuatoriana, Manuelita Sáenz fue ecuatoriana. Y para nosotros los ecuatorianos, ella es un personaje muy relevante. Muy, muy relevante. Hay museos de ella, calles con su nombre, etcétera. Entonces, como ecuatoriana, nosotros siempre nos enseñaron que Manuelita, mucho más allá de haber sido la compañera de Bolívar, ella había sido primero caballereza del sol antes de conocer a Bolívar. Segundo, ella había servido en la causa como espía, como enfermera, como secretaria de Bolívar, fue su mano derecha, lo salvó de varios atentados. Entonces, la imagen que yo tenía de Manuelita no era la del amante libertador, era la del amante de la libertad y la de una revolucionaria totalmente apasionada y entregada a la causa. Soltera, no estoy casada, pero tengo novio. Pero, digamos, estado civil soltera, pero tengo novio. No tengo hijos, tengo 28 años recién, me considero muy bebé, muy chiquita todavía. No están en mis planes a mediano plazo, pero tampoco lo descarto si el universo lo permite y se dan las cosas, pues ser madre también parece una hermosa bendición. Soy tía. Yo creo que si no hubiese sido actriz, hubiese estado involucrada en el arte de alguna u otra forma. Siempre fui una niña muy creativa, muy artística. Sentía la necesidad de expresarme artísticamente hablando. Me gustaba mucho escribir, me encantaba actuar, me encantaba pintar, todavía pinto incluso. Entonces, la actuación un poco llegó a mí desde niña. Yo empecé a hacer comerciales de televisión desde los 5 años y tenía mucha facilidad ante la cámara. Y a los 19 hice mi primer proyecto profesional. Todas las obras teatrales de la escuela, mi mamá me metía en todos los vacacionales habidos y por haber de teatro, de danza, de canto. Entonces, desde pequeña, digamos, mostré mi inclinación hacia las artes escénicas y mi mamá también me inculcó a perseguirlas. Incluso mi casa fue un hogar muy, muy creativo. Yo me crié en un hogar en el que siempre había música, baile, mi mamá es periodista, lectura, leíamos muchísimo en la casa. Mi mamá me acuerdo que me hacía leer los libros con voces de los personajes. Entonces, desde chiquita yo ya estaba, sin darme cuenta, orientándome hacia la actuación. La audiencia latina no se puede perder a Operación Pacífico porque es una serie que está tan bien hecha. Una serie en la cual van a poder disfrutar distintos tipos de historias. Historias policiales de acción, de amor, de suspenso, de drama, romance, comedia, etcétera, etcétera. Y además creo que es muy importante verla porque habla sobre el rol de la mujer dentro de un universo masculino. Hay mujeres poderosas en esta historia y creo que eso va a ser muy interesante para la audiencia.